Está viniendo otra vez Peñarón, la pelota que la tiene Leo Fernández, Fernández con la pelota Fernández que quiere jugar otra vez para Darga, Darga que tira por el medio, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, Leo, goool, 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 goool. Goool, de Peñarón, la jugaron al medio, aparecía el mágico Fernández y claro, dentro del área, arranca a dibujar y tiene que terminar el gol, apareció el mágico Fernández, dentro del área, un rullo hermoso para ponerla arriba. Gana Peñarón, se mete entre los 16 mejores de Copa, el mágico Leonardo Fernández, Peñarón 1, central 0. La categoría y la técnica de Leonardo Fernández quedó desparramada en el campeón del siglo, haciendo enroquecer las gargantas de las 40.000 personas que hay hoy, hinchas de Peñarón en el campeón del siglo. Muy linda jugada Leonardo Fernández, la entretejó por el medio, la abrió bien a la derecha, una buena devolución de Pedro Milán, temporizó, aguantó la pelota, le salió la marca Facundo Mayo. Le hizo un divín que prácticamente le quebró la cadena y quedó para su pierna hábil, para la surga, de frente al arco y el guardameta ya estaba sentenciado. Porque Jorge Bruno vio pasar la pelota, fue un disparo potente, espectacular, que terminó entrando junto al ángulo superior izquierdo. Golazo Leonardo Fernández para encuadrarlo en la rica historia del equipo de Peñarón. Era un momento complicado del partido para Peñarón porque había perdido la pelota, porque Rosario se la había robado, apareció, dibujó y realmente nombre y apellido del gol Leonardo Fernández. Se la dio a Milán, Milán se la devolvió, dibujó dentro del área, gol no, golazo de Leo Fernández, gana Peñarón. No escuche fútbol, disfrútelo a través del 88.1 FM Punta del Este. Va saliendo con esa pelota, le va quedando el pelado Quintana, Quintana que va jugando para Gómez, Gómez con ella, Gómez que quiere encantar, venía jugando para Rodríguez, Rodríguez con ella, Rodríguez con la pelota quiere avanzar por el medio, viene tratando de jugarse, cierra bien Peñarón. Y así van jugando para Cabrera y Cabrera para Leo Fernández, Fernández que pone primera, Fernández que pone segunda, dibujó Fernández, la juega para el medio, trata de girar. Está el segundo, gol, 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 de Peñarón. Apareció en una jugada fina, muy fina, metieron una pelota bárbara y casi en la raya aparece Leo, 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 Leo Fernández. Peñarón 2, Rosario Central 1. No, claramente Peñarón en el desdobre del partido logra el segundo gol, en el momento que Peñarón se veía sometido por este equipo Rosario Central logra articular una jugada por el medio, hay un pase preciso, exacto que rompe la línea hacia la derecha, muy buena llegada. En ese sector, para mí, ha habilitado el futbolista de Peñarón que llega, pone el pase atrás y llega, después que parte el pase, es atrás, Leonardo Fernández para que toque Porto decretar el segundo gol de Peñarón. Segundo gol de Peñarón, clasificación, pensamos que iban a ser minutos de angustia hasta su último, no, Peñarón nuevamente, una jugada articulada por el medio, abierta, viene a la derecha, un pase atrás y nuevamente aparece la carta de crédito de este Peñarón para marcar el segundo gol de su cosecha personal. Leonardo Fernández, cuando no aparecen las ideas, aparece Leonardo Fernández para dar el vuelco al partido, segundo gol de Peñarón, está en la próxima fase. Igual que en el primer tiempo, cuando Peñarón más sufría el partido, cuando Rosario Central le robaba la pelota, cuando la cosa se ponía y el viento se ponía de la puerta, ¿quién apareció? Leo Fernández, con una magistrada de jugada en el primer tiempo, ahora, otra vez, desahogando la angustia de Peñarón, pura y exclusivamente Peñarón, de la mano de Leo Fernández, se mete en octavos. No escuche fútbol, disfrútelo, a través de la 88.1 FM, Punta del Este.